Empezamos la continuación de lo que habíamos quedado del Dead Space O2 escucha el juego lo trate de poner en inglés y si bien no es tan difícil ponerlo como ya viene por defecto está esta hueá que lo estoy jugando desde el IA Death Cop algo así como que hay que desinstalarlo ponerlo en inglés y hacer una modificación entonces lo voy a jugar en español coño nomás y obviamente le dimos una mejora a nivel gráfico para que se vea más guapetón bueno ahí no se nota pero esto lo juego a hartos FPS a 144 y se ve realmente bien pero obviamente se va a ver a 60 por la calidad de youtube que me baja toda la hueá por la chucha y también lo puedo grabar a más resolución por si acaso la cosa es que podría grabarlo a 1440p pero me gustaría más adelante conseguirme un monitor 4k que tengo 1 o 2k y ahí puede grabar más a 4k porque tengo una tele 4k pero quedo con torticuli si la grabó a 4k eso va a ser para más adelante quiero que estén más tranquilas las cosas para que pueda trabajar tranquilo y tener como ingresos seguros ya que no va a pedir que el mercado baje los precios va a ser difícil eso que bajen los precios de todas las cosas tecnológicas sobre todo en estos países latinoamericanos tercermundistas que todo es caos lamentablemente así que vamos a partir dicho esa introducción ya jugué un rato esto delante así que quería probarlo tiene modo extremo mira fue muy difícil la idea como siempre digo igual disfrutarlo ya porque está muy difícil va a ir muriendo yo por lo menos me gusta hacer corte cuando muero para no repetir la historia y estos juegos no son muy nuevos que digamos por ende lo tienen como cheque con una carra a veces uno muere y tiene que pasar todo toda una parte de nuevo así que aquí partimos a isaac estás ahí responde a isaac ay dios lo siento mucho a isaac olvide la diferencia horaria te llamaré más tarde está bien cómo te va bien tenías razón a isaac el isimura es una nave fantástica tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella disfrútalo mientras dure el año que viene la retiraran del servicio a isaac a isaac gracias por qué por obligarme a hacerlo si no hubieras ido por ti nunca habría llegado tan lejos tú me animaste a seguir adelante recuerda que te he dejado ir seis meses para que puedas hacer esto creo que el transmisor se está quedando sin alcance Isaac ¿me oyes? escúchate llamar otra vez en cuanto a eso creo que eso fue antes se ha dejado llevar durante un momento señor Blanc estaba hablando de sus pesadillas sobre su sobre su novia fallecida ¿cómo se llamaba? Nicole no quería que esto acabara así quería verte de nuevo una vez más te amo siempre te amo como que cambie un poco físicamente que es el que era oficial médico destinado a bordo de una nave de extracción planetaria el Isimura el USG Isimura sí era parte de una operación minera en Aegis 7 tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada usted formaba parte de la visión de reparación fue como voluntario es verdad? ¿qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? encontraron algo ¿qué encontraron en esa nave, Isaac? la efigie ¿entró en contacto con esa efigie? le provocaba visiones, ¿cierto? visiones que no quería tener me hablaba ¿qué le decía a Isaac? ¿qué le decía a Isaac? ¿qué le decía a Isaac? Isaac, Isaac ¿me oyes, Isaac? es hermosa Isaac Isaac, ¿me oyes? Dina he encontrado a Isaac repito, lo tengo buen trabajo, Franco ten cuidado ha estado inconsciente mucho tiempo bien bien, tranquilo quieto, quieto por lo menos puedo pararme ¿dónde? ¿dónde estoy? sé que ahora mismo estás confuso puedo explicártelo todo pero debes confiar en mí escucha corres un grave gravísimo ¡uh! lo mató esos culeros son tan pesados le dio ultra covid hermoso el compadre corre conche tu madre corre conche tu madre esa manta raya lo que sea va a alcanzar aléjense de mí oh, igual me quito vida eh a ver, por acá acá no puedo analizar nada estoy más amarrado y no sé dónde estoy la primera guarda va a ser la segunda y después posteriormente va a ser la primera puta, ya estoy dejándola cagado pero antes ítems a ver voy por acá eso se puede abrir, no a ver unos trajecitos unas florcitas ya vámonos uy, me quieren matar voy por giles te escucha el pitido aquí el director Taitman a todo el personal del proyecto quiero que todos los sujetos sean eliminados y la instalación es purgada no es un simulador Taitman, corto nos van a fichar a todos vamos el destrash sería un 158 bueno bueno ¿cuál quieres no sé qué negro intenso negro intenso negro brillante con símbolos que me hablaban ¿y qué le decían los símbolos? vamos estros ¿qué? era solo un falento un falento pero me metió muchas cosas en la cabeza mucha basura en la cabeza no había espacio para nada más no recuerdo cómo era allá ¿por qué no consigo recordar su aspecto? los símbolos ¿qué le dijeron los símbolos? me dijeron que no fue culpa mía yo no los maté no no se merecían esto y yo tampoco me lo merecía cabrón vuelva a estabilizar al señor Stross ajuste su medicación a 30 miligramos y probaremos con otra sesión a primera hora de la mañana el sujeto dan interrogación al compadre y supuestamente un enfermo esto es lo que vimos todos ya vamos ahí está la cagada ese lado está bloqueado quizá tenga que volver o más adelante quizá cuando uno se lo dé vuelta avanza por ahí puede haber un secretito o algo por el estilo me va a matarme vamos tío paciente 4 te recuerdo no no que nosotros todos los sujetos clave tenemos que ser eliminados escuche aniquilados que más de a uno más un escúcheme servirá escúchame podemos salir de aquí solo solo quíteme esta camisa de fuerza nadie saldrá de aquí con vida nadie uuuh me apuñaló uuuh no que no puedo huir de lo que he hecho tranquilícese amigo tranquilícese sodri está rojo está rojo hay un botiquín y una linterna en esa taquilla cójalos pero hombre pero hombre no era necesario bueno vuelo alto una chiquilla me llamo Dana soy la que intenta rescatarte ¿por qué? ¿qué sucede? sufres una extraña forma de demencia Isaac algo con lo que te infectaste en IG7 ¿cómo lo sabes? ¿cómo sabes que me infecté? la demencia te matará pero si consigues llegar aquí puedo tratarte y ponerte a salvo ¿por qué me fiaría de ti? porque no soy yo quien te dispara joder sigue la ruta que te voy a enviar y de acá volvemos a esto debería salir acá eso aquí hay más oscuridad después eso va a ser necesario hacerlo por si por acá disculpe chiquilla uff loco terrible fuerte po no 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 o no 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 ahora sí en caso de que explote la grabación. No logro apreciar mucho lo que hay allá, es un manchón de sangre nada. La demencia. Ha llegado la demencia. ¡Ahí me conocen! Me pregunto por qué en esta zona hay tantos paneles eléctricos con tantas luces. Siento que siempre ha sido innecesario a nivel financiero poner esas cosas. La levitación. Uh, se cayó. El primer chiquillo. Creo que salen varios, así que... Mata al otro chiquillo. Por eso hay que pegar a los cuerpos porque te dan cosas, pero creo que solo los que uno mata, los que están botados no. Y acá no hay mapa. Pobre Izakiev. Uy, fallé. No tengo más. Ya lo tiré. ¿Cuánto hay acá? Necesito... Un palo, weón. Por lo menos así lo bota. Ahí hay un palo. Ah, pero del weón que me maté, a ver. Chico madre. Chico madre. Chico madre. Tú desde lo tengo que tirar encima nada más para botarlo. No me da risa botarlo. No había matado a un weón. Ahí está. Eso necesito Eso y el otro Chiquillo Está por acá o no? Bueno De haber quedado por ahí Ya nos vamos Eso no es humano No parece nada Un saco de carne Y al tiro voy, calma Y ten Uh, lo va a matar No, le cortó la patita Pero chiquillo Cierto que el otro es difícil Durar más los monos acá mueren de un golpe Un golpe bien puesto A lo mejor el modo extremo era el modo difícil Aunque también tiene el modo imposible Oye, y la espinita de este Para no gastar tantas balas Oiga, chiquillo Usted no se calma Para que Para que me molesto Ay, bota el cargador ahora Muy similar al menú del primero No sé si ya lo he visto Así que voy a cachar Oye, cómo cambiaba A ver, mapa Misiones Misionera este Chucha Y había L No es otra cosa Inventario este Bueno, otro sería las misiones Si llegaste a necesitar algo Lo crafteo O sea Había que craftear Pero creo que ese era del 3 ¿Dónde sale agüita? Nada ahí Ya vamos Nada Eh, sí De acá Acá, por allá Voy a ver si hay algo por acá nomás Me pueda no estar viendo Que me sirva Que sea útil Y acá está En una recepción Una especie de recepción Un osito Había niñitos Para que los niñitos Juguayan El ¿Cómo se le ocurre? Ya Ya estoy a 100% de la vida Así que Debería rendir Ya vamos Ok por acá Estas costumbres que rompibles con LED Acá nada de esto se puede abrir Munición No tenía algo A lo mejor eran municiones Vamos a ver siempre el otro lado primero Porque siempre puede haber cosas Siempre Como este registro de audio Historia, 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 historia Por acá nada No es aquí puede alcanzar Aquí por allá, ¿cierto? Y ahora por acá Voy a ir al inventario Déjame explorar los cines Mira ¿Es usted por ahí o no? Ah, pero puede ser cualquiera el otro Pero yo voy por el otro lado mejor Ya voy a tener que... Pelear Oh, era un nodo Venga, venga, venga Ups Lucha Revienta, revienta, revienta Eso, mierda ¿Deina? ¡Deina! Vale, tienes razón Necesito tu ayuda Háblame Mira, Isaac No tenemos que ser amigos Pero te guste o no Estamos juntos en esto Tu enemigo es Tyman No yo Muy bien He encontrado otra ruta Vale ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado otro brote de necromorfos? Estás en la estación Titán Que orbita Saturno ¡Entendido! ¡Mierda! Tyman interpiente Oye, en Saturno Bueno Si viajamos a otro espacio Y Saturno se acerca a la Tierra ¿Cómo va a costar llegar? Es ilógico Ahí está Como la ruta La ruta que hay Creo que una chiquilla Pero parece cualquier hueá Ese cadáver Se le ve el cerebrito Ya Qué guapo Pero primero voy a cachar ¿Qué es todo esto? Ya Esa cuestión como que Quiriógeniza No todavía Casi Eso es lo que haces Oh A la puta madre Ya sé por qué Moría de un golpe Porque no tengo traje Estoy así en pelota Ay, esta Buena se cerra el tiro Esa es la hueá Cuidado Te matan en un golpe Así que ahora Tengo que tener cuidado Si me atacan Estos como militares Van a hacerlo rápido Ah, no Cuidado Ese es el nuevo Mira el culiao Me da asco Espero que no me salpique Me va para acá Disculpe chiquilla Por arriba Lo encontré extraño Acá los nodos Están tirados Están en unas maquinitas Ese está Terrible Puesto ahí Parece una letra Oigas caballero Está bien Ahí está el compadre Ya vamos Puta Isaac Que tenéis mala cueva Qué cojones Chura Es verdad Que el wall está Enfermo Un agua enfermo Me encanta Ay, no, que lo vi Disculpen Bueno Quizá me dan un logro Historia para Youtube Tengo hartos noditos Ahí vamos A potenciar Parte del Cuando tenga el traje O las armas Acá no tengo nada El agua va al pico Como si Si no tiene un arma Te morí Entonces Eso no es nada Una luz Una luz Vaya Acá se cacha Que es como una ciudad Donde Yo sabía que iba a pasar Ya voy a ponerme primero Ah, esto es un almacén No es un traje Bueno, tenemos entonces Bienvenido a microstop Ingeniero de C.E.C. A.C. Clark Actualizando Inventable en el equipo De ingeniería de C.E.C. Ah, y puedo comprar Tiro al arma A ver ¿Qué hay Estos son como Del S O es así No está cero Ahí está Unión genial El sangriento Yo creo A lo maldito A ver Vamos Tengo Tengo altas armas Voy a cachar El agua cuesta cero Dice Estoy Todo asqueado Lo sé Lo sé Lo sé No sé Esa tiene que estar Ahí Va Me quedo Esa la movemos Para arriba Ahí Sí El agua Larga Mira Pero tengo Todos los ítems La verdad Es que me va a costar Poco El juego Si estoy así Pero bueno Tengo Tengo 420 Lo difícil No es lo que vi Por eso Bueno Explorar No, ok Ah, no se puede Por acá Bienvenido Bienvenido Un Conchetumare Robio 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 Ups Verdad Corre 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 No te muevas Ay Se ha movido Mucho Corre 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 ¿Qué te pasa? No Está vivo todavía con Chetumar Tideman intentó controlarla con supresores de memoria ¿Has dicho que podías arreglarlo? Solo si llegas a tiempo A la estación de Monorail ¡Vamos! Esto me recuerda a la nave Esto me recuerda a la nave Nada de nada ¡Vámonos! ¡No hay nada! Ya lo sé, lo sé Nada acá Nada acá ¡Vámonos! Y llegamos al capítulo 2 Vamos a dejar listo para la... Para la próxima grabación Lo voy a mojar hasta acá Acá Quiero acordarme como chucha funciona Igual que el otro Tengo que dejar unos palos nodos por si acaso Y esta arma aquí hay que potenciarla Igual que el otro No hay nada No hay nada Ah, y miren Ahora puedo comprar municiones Inventario Este que quiero vender Y lo que no caché Es si se puede comprar nodos Creo que no Así que apenas aparezca otro Porque ya lo sé Lo guardo al toque Tengo arma No tengo arma Ya El guardado no está por acá Uno eso no ha guardado Debería haber una por acá Uy, rabio O me hizo un poco daño O me hizo un poco daño Atención Soy el director Tenemos una emergencia activa en toda la estación Y ya Lo civil de la estación TITAN Y dejarlo a la inmarciada No hay nada Atención Soy el director Aquí está Aquí está Remisión fuera Atención 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 Gracias.